Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, que la vida me los esté tratando con amor. Yo sé, yo sé que a veces es muy complicado, pero bueno, uno siempre trata de verle las cosas buenas a la vida, especialmente porque estamos en verano y cuando hay rayito de sol como que uno hasta le entra la energía, oigan. El día de hoy tengo un video bien interesante que tiene como título, inicia la construcción, proyecto ferroviario en Celaya, Guanajuato, tras 17 años de espera. A veces hay que tener mucha paciencia, pero tarde o temprano las cosas se dan y pues qué bueno que sea justamente por estos tiempos donde están ocurriendo tantas cosas a nivel mundial. Pero bueno, como siempre, ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link del video al que reacciono para que vayan y dejen su amor y se suscriban al canal, al igual que dejen su amor por acá. Ustedes ya saben cómo es muy fácil, con su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col de Colombia, Alexa López Col. Ahora sí, a lo que te truje, chencha. Oigan, casi que no la aprendo. Es que yo la decía trencha. Por eso era que me parecía tan difícil. Pero ya, 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 después de mil correcciones. Oigan, ni que estuviera tan difícil. Ya estoy muy exagerada yo. A lo que te truje, chencha. Hagámosle ahora sí. Hmm. Tras 17 años de espera, El proyecto del ferroférico en la ciudad de Celaya por fin se verá concretado. Esto luego de que de manera conjunta, el gobierno del estado de Guanajuato, y la empresa Kansas City Southern de México, anuncian el arranque de la obra que tendrá una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos y se prevé el obre concretarse en un periodo de dos años. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, dijo que están muy contentos por esta noticia. El crecimiento de Celaya y de la zona se va a detonar aún más de lo que ya viene ocurriendo con este gran proyecto. Llegó muchos años concretarlo y hoy es una realidad. El proyecto consiste en la circunvalación ferroviaria de la línea conocida como ferroférico, que beneficiará a miles de personas y conductores de la ciudad de Celaya y la región, o se inhibirá el tráfico en la ciudad derivado de los cruces del tren, además de abonar a la detonación de Celaya como centro logístico de transferencia de mercancías. El presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, dijo que en Celaya están de plácemes, puesto que el libramiento ferroviario, aunado al distribuidor vial Celanese y al puerto interior 2, detonarán económicamente a Celaya y a la región, con el libramiento ferroviario se coadyuvará a impulsar y fortalecer la competitividad, convirtiendo a Celaya en el centro logístico de transferencia de mercancías más importante del país. Actualmente, se tiene firmado el compromiso de las partes involucradas y se ha programado que la obra concluya en el año 2024. El proyecto, consistirá en desviar 19 kilómetros de vía, que actualmente cruzan por la zona urbana del municipio, trayendo un beneficio tanto para los habitantes y visitantes, que ya no deberán esperar el paso del tren en los cruces de las avenidas. Luego del anuncio dado, Kansas City Southern y su afiliada Kansas City Southern de México, anunciaron que a cambio de la inversión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, acordó modificar el título de concesión de Kansas City a partir del 14 de julio de 2022, para extender los derechos de exclusividad otorgados por un periodo adicional de 10 años. Según esta enmienda, la exclusividad de Kansas City ahora expirará en 2037. En el comunicado oficial emitido por la empresa, se menciona que les complace anunciar un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para realizar inversiones críticas en infraestructura ferroviaria en el libramiento de Celaya y otra infraestructura, y extender los derechos de exclusividad de Kansas City bajo el título de concesión por 10 años, así lo afirmó Óscar Augusto del Cueto Cuevas, presidente general de Kansas City. Este acuerdo y enmienda refuerzan nuestra sólida asociación con el gobierno mexicano y nuestro compromiso de larga data de apoyar la red ferroviaria de México, que desempeña un papel esencial en la promoción del crecimiento económico del país, refirió a través de un comunicado la empresa. Finalmente, después de 17 años, se anuncia, y lo recibimos con gran beneplácito, la firma para la conclusión, la firma de la Secretaría de Infraestructura, la SCT Federal de Kansas, la conclusión del libramiento ferroviario, el ferroférico, después de 17 años, con una inversión de 4 mil millones de pesos. Ya es un hecho, ya se firmó, y ya lo anunció hoy por la mañana, en la ciudad, el señor gobernador. Entonces, creo que es una gran noticia, es una de las mejores noticias para Celaya, en materia de desarrollo económico, desarrollo social, movilidad, logística, infraestructura, etc. ¿Oye, no querían las horas? No conozco todavía el calendario, lo único que tenemos nota es, de que ya se hizo el comunicado por parte del gobernador, por parte de Kansas, en Estados Unidos, y bueno, pues, y Canadá, por supuesto, que ya ven que hay una alianza estratégica, las empresas. Entonces, estamos muy contentos, y es una gran noticia para Celaya. ¿Espera que en tu administración continúe? Esperemos en Dios que sí, esperemos en Dios que sí. ¿Se mirarían antes del 2023? Eso, antes del 2024, antes del 2024, sí. Ya, ya está, ya está el recurso, son 19 kilómetros, ya está el recurso asignado, ya está disponible, y ya seguramente ya es cuestión, cuestiones técnicas para, ya esos detalles yo no los manejo, nada más es la nota de que, es muy importante. ¿Y con este núcleo, ¿no también buscará una reunión con la SBT para...? Sí, claro, claro, estaremos platicando muy de cerca con ellos. Por supuesto, aquí hay que agradecer mucho, y en lo particular lo hago con mucho gusto y mucho cariño, a nuestro amigo Óscar del Cueto, que es el presidente de Kansas, México, que nos dio un gran apoyo, decidido apoyo y fue fundamental para lograr este objetivo, la participación del gobierno del Estado, directamente por parte del señor gobernador, y también a través de la Secretaría de Desarrollo. ¿Sale? Muchas gracias. No, de Ferromes ya está listo todo, de Ferromes nada más está terminado, bueno, está en proceso lo que es el Distinguidor Vial Sur, que es el Distinguidor Vial Sur, que es el Distinguidor Vial Sur, que recuerden ustedes que esa inversión de 650 millones de pesos debe llevar un avance de aproximadamente el 40%, y la fecha de terminación está para el turno de mayo del 2023. Gracias. Kansas City es una red completa de capacidades, posibilidades y ventajas para negocios y expedidores de todos los tamaños. Desde acordeones hasta cremalleras, Kansas City puede enviar su carga, ya que es una compañía ferroviaria de servicio completo, capaz de trasladar desde las piezas de plástico más pequeñas hasta la maquinaria más grande, líquido o metal, grande o pequeño, terminado o sin terminar. Actualmente Kansas City Southern es el ferrocarril transfronterizo para el transporte de mercancías dentro de Norteamérica. Gracias a su experiencia en los Estados Unidos y México, así como con socios en toda Norteamérica, el transporte de mercancías por ferrocarril es fácil y seguro. La empresa cuenta con las medidas de seguridad más avanzadas de la industria las 24 horas del día, los 7 días de la semana en México. Esto permite que sus envíos se muevan de manera segura por todo México, a través de la frontera segura y hasta los Estados Unidos. Por eso mantienen una tasa de reclamaciones tan baja en relación con nuestros envíos transfronterizos, equivalente al 0.02% de todos los envíos transfronterizos. Esto significa que el 99.98% de los envíos transfronterizos carecen de reclamaciones. Con el pujante crecimiento de la fabricación de electrodomésticos en México, Kansas City Southern se encuentra en condiciones de prestar servicios a estas fábricas tanto para la entrega de materia prima como para el envío de los productos terminados en América del Norte y más allá. Ropa, cosméticos y jarras de café son solo algunos de los productos de consumo y electrónicos que transporta Kansas City colaborando con los comercios minoristas en el abastecimiento de sus estantes. Cualquiera que sea el producto de consumo que tenga, Kansas City ofrece una opción de carga máxima o intermodal para su entrega en destino. Y México convierte a Kansas City en una parte integral de la cadena de suministro de productos para el consumo. En la actualidad, presta servicios al 90% de las plantas de ensamblaje de automóviles en México, al igual que a cuatro centros de distribución de automóviles propiedad de Kansas y tres puertos mexicanos importantes del Pacífico y el Golfo. Ya sea para el envío de vehículos terminados o de autopartes, el equipo de negocios automotrices de Kansas City posee la experiencia operativa y de mercado que permite ofrecer una amplia red de soluciones con un servicio al cliente confiable para sus necesidades de transporte. Bueno, pues una vez más tenemos un proyecto basado en el mejoramiento al desplazamiento tanto de las personas como de lo que se va a comercializar. Y en este caso pues estamos hablando justamente de esa extensión que se va a dar con este tren o ferroviario de Celaya en Guanajuato. Es como esta extensión que van a hacer dentro del recorrido que ya hace este tren o ferrocarril que justamente tiene como nombre Kansas City. Entonces uno dice, ah, ok, eso suena como bien de por estos lados estadounidenses. Y es que efectivamente pues sí, está justamente este medio de transporte para conectar, como lo indicaban ahí, a Canadá, a Estados Unidos y a México. Y es que como yo siempre lo he dicho en todos los videos, el medio de transporte es fundamental tanto para la calidad de vida de las personas como para los países que quieren empezar a transportar y pues a fortalecer su comercio, porque es que ahí está la base de todo. Si uno tiene la capacidad de producir, de ensamblar, de que cuenta con los recursos, pero al mismo tiempo no puede transportarlos, pues de nada sirve, ¿no? Yo creo que justamente la economía de un país está basada en eso, en lo que puede exportar, en lo que puede importar. Cuando esta relación no se da, pues pasan cosas como las que suceden en los países como Venezuela o Cuba, que lastimosamente pues los bloquean y los sancionan. Ustedes ya saben quién es, The Big Brother, como dicen, The Big Brother, el gran hermano. Bueno, eso ya es por otros temas, pero simplemente es para dar un ejemplo de la importancia de lo que significa el comercio y la capacidad de poder justamente, pues transportar e interactuar. Justamente esas otras las razones por las cuales tenemos potencias como China, porque se han vuelto, se han vuelto expertos no solo en producir, sino también en transportar. Entonces aquí vemos que después de 17 años Guanajuato, Celaya específicamente, pues se va a meter, como decimos, se va a meter también en la misma colada, como decimos en Colombia. Se va a meter justamente también, pues en estas rutas para poder transportar. Y lo que me parecía interesante ahí es que decía, o sea, pueden transportar desde lo que se les ocurra, desde una pieza de plástico muy pequeña hasta cualquier cosa. Así que uno dice, wow, definitivamente sí se está viendo ese fortalecimiento de Norteamérica como tal. Ustedes saben que justamente los tres países que hacen parte de Norteamérica, pues es Canadá, Estados Unidos y México, solamente de Norteamérica. Ya después tenemos los otros países de Centroamérica y los demás de Suramérica, que todos forman el continente americano, pero que justamente ya existen este tipo de tratados entre México, Estados Unidos y Canadá, especialmente. Así que vemos una vez más a Guanajuato posicionándose con toda. Y es que ya me ha causado mucha curiosidad, porque escuchaba muchas cosas buenas en nivel de industria, en nivel de tecnología, en nivel de lo que pues pueden tener a nivel turístico. Así que Guanajuato los veo bien, se están posicionando con toda. Cuéntenme si es de casualidad alguien por acá me saluda desde el estado de Guanajuato. Cuenten a ver, digan qué hay de especial, qué más, qué lugares podría yo visitar, especialmente allí en este estado. Así que bueno, siguen llegando las buenas noticias para México. Me encanta, me parece excelente. Todo lo que beneficia a nivel económico México, bienvenido sea, porque pues de eso se trata. Y si México está bien, estoy segura de que muchos otros países también lo estarán, porque al mismo tiempo pues tienen negociaciones y conexiones. Así que espero que les haya gustado esta información, espero que les haya gustado este vídeo, porque esa es la idea. Ustedes déjenme saber aquí en los comentarios su opinión y apóyenme. Ustedes ya saben que es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita y recuerden que los espero por allá en mis otras redes sociales, Tik Tok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.